Hola que tal amigos bienvenidos a Android HD hoy estoy aquí de visita con la dueña de este canal Esmeralda que los saluda hola ahí está muy saludadora que raro que es tímida ahora bueno pues en esta ocasión les traemos un tutorial que muchos nos han estado escribiendo todos por los comentarios de tus vídeos de inyectores que les encantan los inyectores han estado preguntando oye no es una entrevista no pero estamos colaborando bueno todos en los comentarios de los videos de inyectores que aman los inyectores han estado preguntando oye invita a Jaime por favor invítalo queremos que estés participando contigo sí pues por eso te invité precisamente porque todos nuestros suscriptores te querían así es la verdad que ya quieren ver algo de calidad entonces ahora por los comentarios nos han estado diciendo aparte de mí está Jaime que ya nos está diciendo por favor ayúdenme no sabemos cómo hacer esto queremos que hagas un tutorial de cómo tomar una foto por favor porque no sabemos si es cierto a continuación Jaime les va a explicar cómo debemos de tomar una foto así es vamos a aprender cómo tomar una foto el día de hoy este a mí en lo personal yo me especialicé en ese en ese en ese tema yo fui a unos cursos photoshop y luego también tengo instagram y eso donde van fotos ahí salen las fotos bueno muchachos primero ahí está nuestro fondo de inicio de pikachu todo este kawaii por favor no eres friki y luego le das aquí la esquinita donde está el icono del menú bueno una vez que estés en el menú buscas entre todas tus aplicaciones de manera que tiene muchas aquí pero tiene ocultos gracias adultos entonces buscas el que diga cámara es muy importante amigos porque si si no dice cámara muy importante chicos sigan los pasos a pie de la letra sino no les podría funcionar porque si no dice cámara pues no va a funcionar tiene que decir cámara bueno por ejemplo aquí está vamos a ver aquí está este iconito de una cámara que dice cámara lo abren y se esperan a que se cargue exactamente tienen que esperar que se cargue y que aparezca ya ahí está una cámara que se está visualizando vamos a grabarlo y aquí sale abajo si quieren tomar una foto hacer la bolita con los piquitos así en forma de círculo y luego si quieren grabar un vídeo de los cuadritos que aparece cámara y aplastan ahí y ya está grabando en este momento ustedes están conociendo por primera vez el pie de la dueña de este canal que está tejido es una prótesis este y ya le dan clic ahí en el mismo que empezaron el vídeo y se terminaría la grabación y se termina la grabación esperamos sus comentarios si quieren una segunda parte de este tutorial este o de cómo tomar fotos exactamente así que nos vemos hasta el siguiente vídeo muchas gracias por ver si quieres volver a verme escriban en los comentarios este vídeo si se va a publicar así que ahí nos vemos besos bye bye y y Gracias por ver el video.